Y eso, entre lápiz y abstenernos, obviamente, en la medida que la abstención y los votos en blanco no van a llegar al 66%, vamos a tener que optar por el lápiz. ¿En qué le pone en duda la candidatura del profesor Pedro Castillo? Por ejemplo, ha dicho que va a disolver, que va a renunciar al Perú, se va a apartar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana es fundamental, fue básica en la defensa de los derechos humanos en el enfrentamiento contra el fujimorismo. Va a desaparecer la Defensoría del Pueblo, hay que mejorarla, el Defensoría del Pueblo es una prisa que está haciendo daño, pero no por eso la vamos a desaparecer. Va a desaparecer el Tribunal Constitucional, es el supremo intérprete de la Constitución y las leyes. Pero no, pero si tú ves, tiene mucha interpretación de las normas que han favorecido a los trabajadores y que hoy están gozando de eso. Se puede reformar, se puede mejorar, pero desaparecer un órgano constitucional es desconocer el Estado Constitucional de Derecho. Pero el profesor Pedro Castillo está indicando, él va a hacer lo que el pueblo le está pidiendo, y el pueblo le está pidiendo equidad, doctor, equidad. No, pero un momentito, un momentito, recuerda que Hitler invocaba al pueblo, y en nombre del pueblo se pueden hacer muchas cosas. Lo único que queremos es que se repiten las instituciones democráticas. Nosotros, personalmente, yo hasta ahora voy a votar por el profesor Castillo, pero reitero, tienen que aclarar algunas cosas. Me parece absurdo, por ejemplo, pretender alejarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha defendido los derechos humanos de todo el pueblo. Entonces, son esos temas que supongo va a ajustar en su discurso. Bueno, pero doctor, el profesor Castillo en las campañas está indicando que él va a hacer lo que el pueblo le pide, porque es esa confianza. Nosotros estamos decepcionados del Partido Nacionalista, ustedes, los valiantistas, que cambiaron una ruta. Mucha gente dice que ustedes terminaron de traicionar al país, porque ustedes presentaban la esperanza del cambio, doctor. Todo el mundo habla de nuestro programa de inclusión social. Por primera vez se gobernó para los pobres. Lo que no pudimos hacer, lo que no queríamos hacer, es un gobierno comunista, porque definitivamente la extrema izquierda que nos apoyó querían gobernar a ellos sin haber ganado las elecciones. Las elecciones las ganamos nosotros, ¿no? Entonces, definitivamente no podíamos estatizar todo, no podíamos nacionalizar todo, no podíamos implementar la dictadura del proletariado como pretendía la extrema izquierda. Nosotros continuamos con esa hoja de ruca y fuimos al gobierno de la inclusión social, el que trabajó por los pobres, y eso nadie nos lo puede negar. Pero también ustedes no pueden negar que ustedes se juntaron con la derecha. No, de ninguna manera. Con esa ruta, esa ruta, esa calle de ruta, que no quiere primero el profesor, él le dice que no. Él va a hacer un plan netamente peruano con la recuperación que necesita el país, doctor. De ninguna manera, la derecha nos odia y hay tantos medios de comunicación que hasta hoy día nos quieren aplastar. En todo caso, nosotros vamos a votar por Castillo sin condiciones. El que gobierne, él asumirá su responsabilidad. Nosotros no somos nadie para ponerle condiciones porque ganó las elecciones de él. No vamos a hacer lo que hizo la extrema izquierda pretendiendo que implementemos la dictadura del proletariado. Apoyemos a él y él sabrá cómo gobierna y asumirá su responsabilidad histórica ante el pueblo. ¿Pero es el que va a ser el de aquí, doctor? Por supuesto. ¿El que va a ser el de aquí, doctor? Por supuesto. ¿El que no va a existir, como lo están haciendo muchos, que aquí el mundo comienza? No, de ninguna manera. No, no, no. Yo te transmito mis preocupaciones. No, de estar como persona. Pero quien va a gobernar, quien ha ganado con su plan de gobierno, quien ha pasado la segunda vuelta aún siendo minoría, es el profesor Castillo y él verá cómo gobierna. Nosotros cientos. Nosotros cientos.